¿Cuánto cuesta un hot dog acá en Nueva York? Por todo Nueva York vas a encontrar estos carritos de comida rápida Y un dato curioso, el hot dog fue el primer alimento que se comió en la luna en 1969 ¿Cuánto cuesta el hot dog? El vendedor me contaba que tenía dos tipos de hot dog Uno de 5 dólares y otro de 9 dólares Lo que variaba era el tamaño Y después me fui a otro carrito Para ver si tenían el mismo precio Y no me hayan visto la cara de turista Y sí, comprobado, me vieron la cara 5 dólares Otro dato curioso es que un carrito de comida rápida en Nueva York Genera entre 700 a 1000 dólares a la semana Y miran en Nueva York si o si tienen que probar un hot dog acá en esos carritos Vamos a probar este hot dog a ver qué tal nos va, eh Está bueno, es un hot dog normal, un pancho normal, pan normal Tiene bastante sabor la salchicha Un poquito picante, 5 dólares por esto